Amigos, bienvenidos nuevamente a la celebración de la Santa Misa de Nuestra Señora de Guadalupe, del Valle de Popaque. Estamos en el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Amigos, para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Conceda a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la gloria del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, la primera lectura viene del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, jefes, jueces y secretarios. Juntos se presentaron delante de Dios. Dirigiéndose al pueblo, Josué le dijo, Si no les gusta servir al Señor, digan hoy mismo a quienes servirán. Si a los dioses que sus padres sirvieron en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos en medio de los cuales ustedes viven ahora. Por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió, No quiera Dios que abandonemos al Señor para servir a otros dioses. Pues Él nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de esclavitud, e hizo estos grandes milagros que hemos visto. Él nos protegió durante todo el camino y en todos los países por donde pasamos. Así pues, nosotros también serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Palabra de Dios, ya la vamos Señor. Salmo responsorial. Gusten y vean que bueno es el Señor. Gusten y vean que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alejan. Gusten y vean que bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gusten y vean que bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salta a los abatidos. Gusten y vean que bueno es el Señor. Aunque el gusto sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Gusten y vean que bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado. Y los que odian al gusto serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Gusten y vean que bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sométanse unos a otros por consideración a Cristo. Que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. En efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo cuyo, del cual es a sí mismo salvador. Y así como la iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse en todo a su marido. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quería que esta esposa suya fuera santa y por eso la limpió con el bautismo de agua junto a la palabra santa. Deseaba presentársela a sí mismo muy gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a su esposa no es amarse a sí mismo. Y nadie jamás ha aborrecido su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Es lo que dice la Escritura. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos no formarán sino un solo ser. Este misterio es muy grande, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los que habían seguido a Jesús, al oírlo, dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién puede sufrir? Jesús captó en su mente que sus propios discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué va a hacer entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y por eso dan vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. En efecto, sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Agregó, ¿no les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no le ha concedido esta gracia? A partir de ese momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguir. Jesús preguntó a los doce, ¿acaso ustedes también quieren dejarme? Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, hoy llegamos a un evangelio que es sumamente importante. Muchos de los seguidores de Jesús comenzaron a dejarlo porque algunas de sus enseñanzas eran difíciles de aceptar. Como de lo que hemos estado hablando durante estas últimas cinco semanas, la Sagrada Eucaristía. Y también les molestaba la vida eterna y otras cositas más. Así que se dirigió a los doce y les preguntó, ¿quieren abandonarme también ustedes? Y la respuesta de Pedro perdurará para siempre. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Este comentario repentino solo podía venir de Pedro. Ante la mera mención de dejar a Cristo, el alma de Pedro se encendió. Habló con la voz de quien ha experimentado el poder de las palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Es una pregunta apropiada para cada uno de nosotros. La poderosa tentación de abandonar nuestro compromiso cristiano está siempre con nosotros. Después de todo, el compromiso con Cristo es una propuesta un poco difícil y aquello cuya fe es más débil, quitarán a Dios antes de privarse a sí mismos. El verdadero compromiso cristiano cuesta tiempo, tesoro y talento. Cuando Cristo pregunta, ¿me dejarás también a mí? El corazón sabio responde, Señor, ¿a quién iremos? Considera detenidamente esa pregunta antes de tomar una decisión. Si no es a Cristo, ¿a quién iremos? ¿Podrás mejorar sus enseñanzas? ¿Podrás explicar las maravillas de la creación con más satisfacción que el escritor del Génesis cuando escribió en el principio, creó Dios? El antiguo presidente de la Unión Soviética, Leonid Breschner, se le escapó una vez la lengua cuando se reunió con el presidente de Estados Unidos para hablar sobre el tratado de limitación de armas estratégicas en Viena. Digo, Dios no nos perdonará si fracasamos en nuestros esfuerzos. Imagínense, después de 60 años de propaganda atea oficial y persecución en la Unión Soviética, que Dios no existía, el nombre de Dios aún no había sido erradicado, ni siquiera por el líder del régimen comunista. Millones de creyentes siguen haciéndose eco hoy de la pregunta de Cristo. Si no a Cristo, ¿a quién iremos? No hay alternativa satisfactoria. Sólo Él, nuestro Señor, puede satisfacer el anhelo más profundo de nuestros corazones. Sólo Él es el camino, la verdad y la vida. En cierta ocasión, un miembro de una tribu africana guiaba a un grupo de exploradores europeos a través de una zona especialmente espesa de la selva. Uno de los exploradores comentó, Por mi vida, yo no detecto ningún camino a través de esta selva. ¿Cómo puedes estar seguro de que vamos por el camino correcto? Y ¿saben lo que respondió el africano? Yo soy el camino. Simplemente tendrán que confiar en que esta selva es mi hogar y que no nos perderemos. Lo mismo ocurre con Cristo. Él es el camino y con Él nunca nos perderemos. Estás entre los que esta mañana se sienten jalados en dos direcciones. ¿Te preocupa que Cristo quiera demasiado de ti? Entonces te ruego que consideres muy seriamente la pregunta de esta mañana. ¿A quién irás? ¿A quién? Si llegas a la conclusión, como yo, de que el camino de Cristo es el mejor, pensemos seriamente en seguirle. ¿Por qué ir con cualquier otro cuando, como dice Simón Pedro, Él tiene las palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y hemos llegado a saber que Jesús es el Santo de Dios. ¿A quién iremos? Iremos a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre y Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras peticiones al Señor. Por toda la Iglesia, por cada uno de los cristianos, que sepamos anunciar con nuestra forma de vivir y con nuestra palabra, la buena nueva de Jesús, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, y por todos los que colaboran en su ministerio al servicio de la Iglesia, que lleven a cabo su misión con mucho amor a Jesucristo y a los hermanos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros países, que todos nos esforcemos para que entre nosotros aumenten la paz y la justicia, y nadie quede excluido del bienestar que Dios quiere para todos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones de la misa de hoy, por el eterno descanso de Gregorio Inelda Martínez, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Lina Vaca, y por su familia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. De Colombia nos llegan estas intenciones, por el eterno descanso de Elisa Urikoechea, intención de Armin, esposa e hija, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las necesidades y la salud e intenciones de Armin, Lobre y su familia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Jaime Medina, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Fabio Macchioni, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y de Panamá nos llegan esta intención. Por el eterno descanso de mis padres David e Hilda, de preto, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y también por la salud y bienestar del Padre, Nicolás, delgado diamante, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha Padre nuestra oración y míranos con amor, porque somos débiles y sin ti nada podemos. Te lo pedimos de todo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del Inverso por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Y bendito sea el Señor Dios del Inverso por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que también recibimos en tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Señor, ládame de mis culpas y que de yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre, a todos los poderosos. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz y de la paz en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios, todo el pueblo y eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros los que amabas en él. Con su obediencia, restaurar aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros y en esa alegría le aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres que me da el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que también dices estos dones con la ejecución de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en come corazón mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerdos del Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíquelos a contemplar la luz de tu rosa. Y dé misericordia de todos nosotros aquí presentes y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, como Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre, un impotente en la unidad del Espíritu Santo, todo en honor y tu gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora llenos de alegría por seguidores de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados con tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tú ya es el reino, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Y Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles a paso, debo y paso, debo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten vida de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten vida de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Corte y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde todos hacia la vida eterna. Amén. 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 Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podemos agradarte por Jesucristo. Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Vigo y Espíritu Santo, decienda sobre nosotros ahora y siempre. Amén. Esta misa terminada. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Amén.